qué tal cómo están amigos bienvenidos miren que me alegra que el vídeo anterior les haya gustado el de las pacotas verdad con sus grandes ubres y que le llamó la atención aunque lo decepcionó un poquito que les dije que no estaban en venta pero como les decía pueden preguntar y tengo un montón de comentarios que hacer pero este vídeo todo lo que van a ver aquí aquí si esto si se vende así es que lo aclaro desde el inicio esto que van a ver acá si está en venta también es de un amigo que dice mire y ahí queremos también que nos conozcan para qué los que deseen pues ahí está verdad para los que buscan quizás algo diferente quizás no necesariamente de la línea gear sino que de otra pues también verdad así como christian les ha dicho que no nosotros vamos a cualquier ganadería o proyectamos cualquier ganadería y que no busque porque algunos tienen la idea que sólo un tipo de ganado no de todo un poco dando sus ventajas y como cada quien hay un mercado distinto para cada cada raza o cada estilo pues ahí está cada propósito entonces repito y voy a recalcar todo lo que van a ver en este vídeo si está en venta por ende pueden llamarnos hay una caja de comentarios pueden pedir el número llamarme a mí o a christian para que ya les demos más detalles sobre eso así es que ahí vamos a estar pendientes de sus llamados porque digamos yo no tengo los precios yo sé que eso me van a linchar que cada vez que lo diga yo sé pero no los tengo o sea que quieren que diga que invente algo no puedo hacerlo verdad porque acusenme de lo que sea pero no de mentirosos que yo miento muy poquito verdad pero no de manera tan descarada así es que para no quedar mal irme muy arriba ni muy abajo mejor les digo pídanme el número a mí o a cristian ahí o si ya tienen mi número sólo me marcan y si a cristian igual y si no ahí se los voy a dar en la caja de comentarios voy a estar muy pendiente así es que por favor ahí vamos a estar esperando sus llamadas y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!